Buenos días mi gente de YouTube y fanáticos de Diablo El acceso anticipado de Diablo 4 ya llegó a su fin Hoy les vengo a hablar de mi experiencia con Diablo 4 y como encontré el juego en general Si eres un veterano de Diablo o de juegos hack and slash en general Podrías tener una sorpresa con Diablo 4 Y no es una mala sorpresa Si estás cansado que no puedas customizar tu clase como los Diablos viejos Ya esto se acabó En este Diablo cada clase la puedes personalizar a tu gusto Desde caras diferentes, peinados diferentes, barbas diferentes y joyerías En fin se puede customizar muchas cosas aquí También todas las clases vienen de género masculino y femenino Este Diablo es bien diferente a sus predecesores Blizzard está intentando reinventar la forma original de los hack and slash RPG Y hasta ahora en mi humilde opinión lo está haciendo muy bien Diablo 4 para comenzar tiene dos dificultades En la que puedes escoger aventurero Y una dificultad un poco más difícil Pero hay más experiencia y oro Llamado veterano Diablo 4 sigue siendo un hack and slash RPG Pero con elementos nuevos de Memo Como Lost Ark o World of Warcraft Diablo 4 ya no se juega en multijugador Con salas como las del pasado Diablo 4 tiene un mundo persistente Por dificultad con pequeñas instancias Donde puedes ver a los demás jugadores en las ciudades y pueblos Al igual que en el mundo abierto haciendo misiones y eventos Esta fórmula es bien común ya en el género MMO Donde van apareciendo eventos en diferentes partes del mundo Donde los jugadores se unen para poder vencerlos Esto incluye jefes poderosos que pueden reunir a varios jugadores para matarlos Sobrevivir a una invasión o simplemente matar enemigos Por lo que pude ver en el beta El juego todavía sigue estando dividido por actos Pero la progresión no se siente tan lineal como en los juegos anteriores Ahora si abres el mapa podrás ver por completo el santuario Y cada acto contiene una gran parte del contenido Lleno de misiones alternas Aparte de la campaña principal y misiones específicas de clase Ahora también podemos farmear diferentes tipos de plantas Para crear pociones y elixirs mágicos Que nos buffean por largo tiempo También se encuentran minas que dan diferentes tipos de oro Que se pueden usar para subir de nivel nuestro equipaje Y otras cosas más Todavía Diablo 4 tiene las mismas gemas que se utilizaban en Diablo 2 y Diablo 3 Con el sistema de engache o sockets La diferencia es que ahora todo se hace mediante un NPC También pueden remover las piedras del equipaje por un costo Aunque el beta no tuvo runas Cuando el juego oficial salga Diablo 4 tendrá un sistema de runas similar al de Diablo 2 Pero mucho más complejo Mucha gente se está preguntando Cómo funcionan los calabozos en Diablo 4 Pues les explico Diablo 4 tiene un sinnúmero de calabozos grandes Que al final de ellos se encuentra un jefe poderoso Estos calabozos son la mayoría inmensamente grandes Una vez abras el mapa te los marca y puedes hacerlos Igual puedes resetearlo para volver a repetirlos Lo interesante de estos calabozos es que cada uno contiene un aspecto Para alguna clase un aspecto universal ¿Qué son los aspectos? Los aspectos en Diablo 4 son un efecto pasivo Que puedes ponérselo a alguna pieza de tu equipaje Que modifica alguna habilidad de clase O incluso tenga un efecto único Por ejemplo, activarte un escudo de inmunidad por varios segundos Estos aspectos una vez los obtengas Permanecerán abiertos ya en tu cuenta Y los tendrás para todos tus arts en tu cuenta Según lo que viene el beta Estos aspectos se pueden implementar en diferentes partes del equipaje Mediante un NPC También los equipajes legendarios tienen aspectos pasivos Que puedes extraer con el mismo NPC Para ponerlos en otras piezas Incluso piezas raras que no sean legendarias Este sistema permitirá que haya más variedad de builds por clase Y más diversidad en general Aparte de los calabozos Diablo 4 también tiene unos sótanos Que es como un calabozo bien pequeño Con un jefe adentro Que te da equipaje también En Diablo 4 tendrás bastantes cosas que hacer El juego cuenta con un sistema de recompensa Donde tienes que hacer diferentes retos por región Donde te dan oro y diferentes ítems por completarlos Aparte de esto Diablo 4 tiene un sistema de logros masivo también También hay diferentes secretos en los mapas Donde se encuentran unos altares de Lilith Que tienes que descubrir Y al descubrirlos Te bufean el personaje permanentemente de diferentes maneras Diablo 4 también tendrá diferentes monturas Y también podrás customizarlas Tristemente en este beta Las monturas no están disponibles Pero el establo para los caballos está en los pueblos Si puedes verlo Habrá que hacer una misión en particular Para abrir las monturas cuando salga Para hablar un poco del equipaje en Diablo 4 Es parecido al de sus predecesores Tienes tu ítem básico color blanco Los ítems mágicos colores azules Y los amarillos que son los raros Y tenemos los legendarios que son los naranjas Al menos esos son los únicos que pude ver en el beta Diablo 4 también tiene un menú de emociones Para interactuar con los jugadores Y algunos NPC Las famosas runas de Diablo 2 volverán a Diablo 4 Pero en esta versión del beta no están disponibles Testarán cuando el juego salga por completo en Junio 6 Hay un NPC parecido al git de Diablo 2 Donde puedes comprar equipo al azar sin identificar Donde te pueden salir equipos amarillos Hasta legendarios A diferencia ya no se usa oro Se usa una moneda llamada óvolos Donde la puedes adquirir haciendo calabozos Y diferentes eventos en el mundo Estos ovos los en el beta Tienen un límite de 500 Y son compartidos entre los personajes de la cuenta Al igual que el oro Diablo 4 cuenta con un sistema de transfiguración Parecido al de WoW Donde puedes cambiar la apariencia de tu equipaje Y es un guardarropas Que hay en diferentes pueblos del juego Para tener una transfiguración Debes desguazar la pieza que gustas en un NPC Y la pieza se pierde permanentemente Y obtienes tu apariencia También te da materiales para subir el equipaje Como en todos los juegos anteriores Diablo cuenta con un Archon Que es un cofre masivo Donde puedes almacenar tu equipaje Y puedes seguir expandiéndote espacio Utilizando oro Hablando de las diferentes clases En esta versión Solo están disponibles El renegado La hechicera Y el bárbaro El bárbaro usa 3 diferentes armas Al mismo tiempo Y según la habilidad que utilice Cambia automáticamente Lo que permite un gameplay rápido y agresivo El renegado Es como el cazador de demonios en Diablo 3 Es un tipo de pícaro con venenos Y daño físico con dagas Y usa arco y flecha Para debilitar a su oponente El hechicero Es el mago del juego Con los tres elementos principales Como fuego Hielo Y trueno Con este personaje Fue que acabé el acto 1 completo Y lo capié a nivel 25 En mi opinión personal De las tres clases El mago fue la clase más rota que sentí Tiene un daño bien alto Con buenos escudos Y mucho CC Para controlar la pelea Durante el beta Me percaté Que puedes cambiar De habilidades y talento Cuando quieras Incluso dentro de los calabozos En cualquier momento Sin ninguna penalidad Y costo Yo entiendo Y me imagino Que cuando saque el juego Esto tendrá un tipo de costo Y tendrá limitaciones Estuve jugando el juego En modo extremo Si Diablo 4 Tiene modo extremo Donde la muerte es permanente Como en los demás títulos Puedes ver tu héroes caído En la sección de colección Donde te muestra El tiempo jugado En el nivel que murió También Que enemigo lo mató Y el porcito De la campaña Que lograste hacer Por el momento El beta No contenía nada De PvP Recuerden Que esta versión No es final Y el juego Está en ajustes Todavía Y puede cambiar De aquí a junio 6 También hay que tomar En consideración Que las clases En los niveles altos Cambian drásticamente Y al final del juego El endgame El juego En su versión final Tendrá un cap De level 100 Por clase Más tendrá niveles De paragon Como en Diablo 3 Para seguir subiendo Hablando De la estabilidad Del juego Diablo 4 Me corrió muy bien No encontré Ningún bug mayor Que impidiera El progreso Del juego De alguna manera Los requerimientos De Diablo 4 En PC Son bien amistosos Y no demandan De una PC Muy superior Aún así Les recomiendo Un disco duro De alto rendimiento Un SSD Solid State Drive Para que las cosas Calguen más rápido Ya que el juego Es más mundo abierto Gráficamente Diablo 4 Se ve hermoso Desde los modelos Y los enemigos Las habilidades Y el ambiente El sonido Es excepcional Y mantiene Esa tensión De miedo Y oscuridad Que tenía Diablo 2 Que se perdió En Diablo 3 Los cinemas Del juego Son triple A Nada menos Que esperar De Blizzard En sus títulos Blizzard En estos últimos años Con la unión De Activision Y Bobby Kotick Han puesto La reputación De Blizzard Por el suelo Por diferentes escándalos A nivel interno También Con lanzamientos Pobres Como el remake De Warcraft 3 Y el juego Pay to win De Diablo Immortal La fanaticada De Blizzard Está un poco Dividida En estos momentos Pero yo siento Que las manzanas Podridas Ya se fueron Y la compañía Va a ir mejorando De poco en poco Especialmente Cuando pase A manos de Microsoft Para junio De este año Yo en lo personal Disfrute mucho De Diablo 4 Es un juego Totalmente diferente A lo que estamos Acostumbrados En los títulos De la saga anterior Tiene la esencia Del Diablo Oscuro Hakan Sash Que todos amamos Con toques de MMO Lo que lo hace Más grande Con más cosas que hacer Y más diversidad En general Yo le daría Un 8 de 10 En estos momentos Lo que es muy bueno Mi gente Hasta aquí llegó el video Espero que les haya servido De algo Si les gustó El contenido Como siempre No olviden suscribirse A mi canal Darle un like Y comentar Me va a ayudar Grandemente Para seguir brindándoles Más contenido Como este Para ustedes Y recuerden también Que estamos en vivo En twitch.tv Slash goki33 En vivo Varios días a la semana Y estamos en las redes En twitter.com Slash goki33 Y en tiktok.com Slash Aroba goki33 Y si te preguntan Donde aprendiste esto Dile que lo aprendiste Jugando con goki Mi gente Se cuidan Y nos vemos En junio 6 En Santuario Goki Out Die Maggot